Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo les va? Bienvenidos al Imbatible 2010. Imbatible Junior, le digo yo. Este año es una nueva modalidad. Estoy contenta de que estén aquí conmigo. ¿Ustedes están nerviosos o no? Más o menos. ¿Más o menos? Lo que hace frío en el estudio, pero nervios no. Nos vamos a divertir un rato. Vamos a presentarlos inmediatamente. Empiezo por Jazmín. Jazmín es de Villa Martelli, tiene 14 años. Va al Instituto de la Santísima Trinidad. Quiere ser periodista deportivo. A ver qué bien. Es de platense y siempre va a la cancha. ¿Desde chica te gustó eso? Sí, desde chiquita siempre fui. Mira qué genial. Bueno, es una vocación. ¿Y transmitís así? Esto lo que hacen ellos que no me salen. Más o menos. Me gusta más mirarlo y... Y después comentarlo. Claro. Mira qué barro. Buenísimo, buenísimo. Lionel es de Lanuso Este. Tiene 13 años. Va al Instituto Sagrado Corazón de Jesús. Juega al fútbol en las infantiles de San Lorenzo. ¡Es mi club! ¡Ay, qué bien! O sea que sos buenísimo ya, ¿o no? Sí, más o menos. Tampoco soy una estrella, pero... Todavía no, pero podés llegar a serlo con ese nombre. Parecido a Lionel Messi. Sí, ya tenemos... ¿No? Por eso es una estrella, mira, dentro de unos años tenemos esto grabado y vos valés 400 millones de euros. Viste lo que se va a pagar dentro de unos años. Bueno, María Belén es de Palermo, tiene 13 años, va a la Escuela Técnica Rayo. Le gusta cocinar, qué amorosa. Y la mamá dice que es una mini ama de casa. ¿Seis hermanos tenés? Sí. Mi amor, ¿por eso le ayudás a mamá? Un poco. Sí, y te gusta cocinar, qué bueno, me parece bárbaro. ¿Sabés cocinar bien? Sí, podría decir. Ay, mi vida, qué bien te felicito, porque a esa edad nadie sabe cocinar tan bien. Bueno, bárbaro, me encanta. Tomás, es de San Telmo, tiene 13 años, va al Colegio Nacional Buenos Aires, juega el tenis en Jeva, toca la armónica de oído. Sí. Es difícil tocar la armónica, ¿eh? Sí, sí. ¿Empezaste de chiquitito? Hace cuatro años. Ah, bien, te la regalaron para un cumple y le diste. Pero es divertido. Sí. Bueno, mi amor. Melody, Melody, qué lindo nombre. Es de Los Ángeles, naciste en Los Ángeles, Estados Unidos, mirá qué bien. Tiene 13 años, va a la Escuela Argentina de Los Ángeles, ¿vive en Estados Unidos? Sí. ¿Y qué haces acá? Contame, Melody, por favor. Vengo de vacaciones, estoy de vacaciones de verano. Ah, estás de vacaciones de... Ah, ya claro, es verano. Sí. Ay, qué genial que te presentes acá, porque la historia argentina, entonces todo esto, ¿lo sabés? Voy al colegio argentino. ¿Argentino, Los Ángeles? Sí, Los Ángeles. La Escuela Argentina de Los Ángeles. ¿La Escuela Argentina de Los Ángeles? Voy una vez a la semana, los sábados voy. Mirá qué bien, para mantener todo el programa de acá, de estudios, digamos. Mirá qué bien. Bienvenido, Melody. Manuel, Manuel, es de Almagro, tiene 13 años, va al Instituto Casa de Jesús, juega al tenis. Sí. ¿Querés ser jugador de tenis cuando seas grande? Sí. ¿Sí? Sí. Otra estrella, tenemos dos estrellas del deporte sentados acá, señores, hoy. Vos podés ser un del potro, uno nunca sabe. ¿Sos bueno? No sé. ¿Qué te dicen? Sí, alguno que sí, otro que no. ¿Pero tenés profe? Sí. Bueno, seguro que vas a ser bueno. Bueno, ya saben cómo es esto, chicos. Tienen como máximo 10 segundos para contestar o decir paso. Tenemos un juez en el programa que nos va a ayudar en todo. Buenas noches, señor juez. Buenas noches, Susana. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Me alegro mucho. Bueno, todos los participantes se llevan de regalo una netbook, de Fra Vega, por supuesto, y las camperas Mistral Juniors, que son fabulosas. Y el imbatible se va a las cataratas de Iguazú con su familia, tiene traslado, alojamiento, a todo pago y van al recanto, Park Hotel. Y Fra Vega les regala una computadora de escritorio al colegio que ustedes representan. Bueno, vamos a empezar la primera ronda. Empiezo por Jazmín. Jazmín, ¿quién era el caudillo de la provincia de Salta? ¿Quiroga o Güemes? Quiroga. Güemes, Güemes, de Salta Güemes con su poncho salteño. Lionel, según su acentuación, ¿qué clase de palabra es gráter? Grave. Correcto. María Belén, ¿por cuánto tengo que multiplicar a 22 para que el resultado sea 88? Por cuatro. Correcto. Tomás, ¿quién de los siguientes próceres no fue presidente de la Argentina? Sarmiento, Belgrano o Mitre. ¿Quién no fue presidente? Belgrano. Correcto. Melody, ¿cómo se llaman los adjetivos que nombran la procedencia u origen de un objeto o de una persona? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo se llaman los adjetivos que nombran la procedencia o el origen de una persona? ¿El pronombre? No, o los gentilicios. Gentilicios. Manuel, ¿cuántos vértices tiene un hexágono? Seis. Correcto. Jazmín, ¿cuántos dígitos tiene el número 15.786? ¿Cuántos dígitos? 11. No. No. ¿Ay? Cinco, ¿cuántos números en realidad? Me pasa que estaba más preguntado, más... Claro, si no, me entendí. Claro, no se entiende a veces, pero lo hacen como por si no es muy fácil. Lionel, ¿el general San Martín concurrió al Congreso de Tucumán? Sí. No, 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 no. María Belén, ¿cuántas sílabas tiene la palabra aéreo? Bueno, ¿cuántas sílabas lo separan? ¿Cómo? Dos, no, cuatro. A, E, R, O. Tomás, la resta de dos números impares, ¿es par o impar? Bueno, vos restás dos números impares. ¿Cómo? Par. Correcto. Melody, ¿cuántos integrantes tuvo la primera junta de gobierno? No, no, no. ¿Cuántos? La primera junta, ¿cuántos eran en la primera junta? Nueve. Correcto. Manuel, ¿qué tipo de texto predomina en una obra de teatro? Descriptivo, dialogal o narrativo. Dialogal. Correcto. Jazmín, ¿cómo se llama el sujeto que tiene más de un núcleo? Sujeto... Compuesto. Correcto. Lionel, ¿cuál es la raíz cúbica de 27? Tres. Correcto. María Belén, ¿en qué embarcación viajaba Colón cuando descubrió América? ¿En la niña, la pinta o la Santa María? La Santa María. Correcto. Tomás, ¿cuál es el superlativo de la palabra rápido? Superlativo. O sea, rápido. Rapidazo. Rapidísimo. Rapidísimo. Estamos por ahí. Melody, ¿cuál es el 12% de 50? El 12%. El 12%. ¿Tiempo, Susana? Es... Estaba por decir. ¿Punto 6? Sí, era 6. Punto no, 6. Ah, 6. Sí, pero no le digo, tenía que hacer la cuenta. Manuel, según el artículo primero de la Constitución Nacional, la Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y... Según la Constitución, la Argentina tiene un gobierno representativo, republicano y... Federal. Correcto. Es que a veces las preguntas son complicadas, pero es un poco como a propósito para hacerlos pensar, pero son fáciles. Bueno, ¿cómo fue, señor juez? Tenemos todo colorado, menos Manuel. Así es, Susana. Y están embatadas con dos errores, cada una entre Jazmín y Melody. Por lo tanto, el desembate es mediante las preguntas. Bueno, el sábado preguntas a Melody y a Jazmín. Así es. Y la primera que pierda nos tiene que abandonar. Bueno, empiezo por Jazmín. Si compro dos docenas y medias de empanadas, ¿cuántas compré? 18. No, 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 no. Claro, dos docenas y medias. Claro, perdido, ok, sí, sí. Ay, mi amor. Bueno, 30, era la respuesta. Melody. Si en un corral hay tres gallinas y dos chanchos, ¿cuántas patas hay en total? Tres gallinas y dos chanchos. 6 por 8, 6 más 8. ¿12? No, 14. Porque eran dos chanchos que son 8. Y tres gallinas son 6, ¿no? Ah, conté mal. Mi amor. Bueno, puede haber un orrengo también y podía, pero depende. Depende de qué corral puede ser. Jazmín, ¿cuál es la quinta letra de la palabra conexión? X. Correcto. Melody, ¿cuál es la quinta letra de la palabra deducción? La quinta. D, C. Correcto. Jazmín, la Segunda Guerra Mundial terminó en la década del 30, del 40 o del 50? Del 40. Correcto, 1945. Melody, la Primera Guerra Mundial empezó en la década del 10, del 20 o del 30? ¿20? No. En el 14, en 1914, en la década del 10. Melody nos tiene que abandonar, pero la entendemos porque ella vive en Estados Unidos, no tiene por qué saber tan todo. Gracias, Melody. Se va con su regalo de Fráviga, su netbook y su campera mistral. Gracias por venir, mi amor, ¿eh? No hay problema. Muchísimas gracias. Vamos a la segunda ronda. Yasmín, ¿cómo se llama la continuación del continente bajo el nivel del mar hasta los 200 metros de profundidad? La continuación del continente, ¿cómo se llama? O sea, no. No, no, del continente. No, plataforma continental o plataforma submarina, porque es lo que continúa. Bueno, Leonel, ¿qué avenida separa la ciudad de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires? General Paz. Correcto. María Belén, ¿cuál es el plural de la palabra tórax? Tórax es. No, no, tórax es, no, tórax es, digo, pero no tórax es, no tiene plural, el plural es tórax. Ay, pobre, era con trampa, pero yo no podía decirte. Tomás, ¿cuál es la capital del Chaco? Resistencia. Correcto. Manuel, ¿qué famoso músico de rock argentino tiene un bigote de dos colores? Charly García. Sí, correcto. Jasmín, ¿cuántos caballos tiene un juego completo de ajedrez? Doce. No, cuatro. Dos para cada jugador. No juega el ajedrez. ¿Eh? No juega, ¿no? No juega el ajedrez. Sí, yo tampoco, pero bueno. Lionel, la palabra ligero, ¿vas con G o con J? Con G. Correcto. María Belén, ¿cuál es el satélite natural de la Tierra? La luna. Correcto. Tomás, ¿cómo se llama el personaje que encarna Johnny Depp en Piratas del Caribe? Jack Sparrow. Sí, correcto. Manuel, ¿cuál es el sustantivo masculino de nuera? Nuero. Yerno, yerno, mi amor. Jasmín, la palabra les, ¿es un pronombre o un artículo? Pronombre. Correcto. Lionel, ¿dónde hay pingüinos? ¿En el polo norte o en el polo sur? Polo sur. Correcto. María Belén, en el polo, ¿de qué color es la bola que hay que meter después de todas las demás para ganar? La negra. Correcto. Tomás, ¿qué palabra está antes en el diccionario? Recreo o receta. Receta. Correcto. Manuel, ¿cuál es el planeta conocido como el planeta rojo? Marte. Correcto. Tiempo. ¿Cómo fue, señor juez? Lamentablemente, Jasmín debe retirarse. Cometió dos errores en esta ronda, Susana. Mi Jasmín, porque se va sumando todos los errores. Se va con su premio de Fravega y de Mistral. Gracias, mi amor, por haber venido a jugar con nosotros. Y seguimos, ahora quedó primero, Lionel. ¿Cómo se llama la distancia desde cualquier punto de la tierra hasta el Ecuador? La distancia de cualquier punto hasta el Ecuador. Eje. ¿Cómo? Eje. No, latitud. Latitud. María Belén, ¿cuál es la fórmula para hallar la superficie de un círculo? Diámetro, ¿no? O radio por dos. Algo así. Pipo, radio al cuadrado. Tomás, si hoy fuese viernes 7 de enero, ¿qué fecha hubiera sido el domingo pasado? Viernes 7. ¿Y el domingo pasado qué era? Domingo 2. Exactamente, 2. Manuel, ¿cómo se llama el mar que separa el continente africano del europeo? Mar Índico. No, no, es mediterráneo. Claro, mediterráneo, mi amor. Si lo sabe, pero ustedes piensen, si querés que se la repita, también me lo diccioné todas las veces que quieran. Lionel, para jugar al truco, ¿se necesita un mazo de cartas francesas o españolas? Españolas. Correcto. María Belén, ¿cuál es la capital de Egipto? Nigeria. Cairo, el Cairo, el Cairo. Tomás, ¿cuántos ángulos agudos tiene un triángulo acutángulo? Los tres. Correcto. Manuel, ¿cómo se llama la malvada de los 101 dálmatas? Colorá débil. Correcto. Lionel, si vas a 100 kilómetros por hora, ¿cuánto tardás en hacer 50 kilómetros? Si vas a 100 por hora para hacer 50 kilómetros, ¿cuánto tardás? Cinco horas. No, media. 100 por hora. Media hora, 50. María Belén, ¿cuántos días son 72 horas? Tres. Correcto. Tomás, ¿de qué continente son originarios los canguros? De Oceanía. Correcto. Manuel, ¿cuál es el resultado de elevar cualquier número a la potencia cero? Uno. Correcto. Muy bien. Bien, señor juez, diagnostique. Susana, tenemos un empate con dos errores cada uno entre Lionel y María Belén, pero María Belén debe retirarse, cometió cuatro en total. Se van sumando, mamita, mi amor. Bueno, María Belén, gracias por venir, amor mío. Se va con su netbook de Fravega y su campera Mistral Juniors. Bueno, esta es la semifinal. Uno de ustedes tres va a ser el imbatible de esta noche. Lionel, ¿cuál es el animal terrestre que corre más rápido? El guepardo. Correcto. Tomás, ¿cuál es el río más largo de América? El Amazonas. Correcto. Manuel, ¿los mosquitos que pican son los machos o las hembras? Los machos. Las hembras. Qué malas. Lionel, ¿cuántos lados tiene un decágono? Diez. Correcto. Tomás, ¿qué animal resulta de la cruza de un burro y una yegua? ¿Un burro? No. ¿Un copo? No. Una mula. No, no sabía. La mula, la mula. El casamiento de la mula. Bueno, Manuel. ¿El himno dedicado a qué prócer comienza diciendo... ¿Fue la lucha, tu vida y tu elemento? San Martín. Fue la lucha, tu vida y tu elemento. ¿Lo saben? ¿No sé? Sarmiento. Sarmiento. ¿Lo cantan? Sí. ¿No le puede? Sí, sí. Sí. Lionel, ¿cómo se llama la plaza donde se encuentra el obelisco? Paso. Plaza de la República. Plaza de la República. Tomás, ¿cuántos minutos hay en un cuarto de hora? 15. Correcto. Manuel, ¿con qué nombre se conoce popularmente a la autovía Juan Manuel Fangio, que une Buenos Aires con Mar del Plata? Ruta 2. Correcto, correcto. Lionel, ¿el tomate es una fruta o una verdura? Una verdura. No, es una fruta. Tomás, ¿a qué prócer argentino se lo llama el padre de la patria? Es el padre de la patria. Voy a decir una burra. San Martín. Correcto, correcto. Manuel, ¿cuánto es 2,5 por mil? 2.500. Correcto. Bien. ¿Cómo ha sido esto, por favor, señor juez? Tenemos un empate con dos errores cada uno entre Lionel y Manuel, pero Lionel debe retirarse como tío 5 en total, Susana. Ay, mi amor querido. Gracias por venir a jugar nosotros, Lionel, ¿eh? Se va con la netbook y su campera mistral. Muchas gracias. Guau. Ahora sí, hemos llegado a la final. Bueno, les voy a pedir a los chicos que se acerquen, por favor, así no estamos todos juntitos. Manuel, a mi derecha. Tomás, a la izquierda. Vamos a ver quién es el imbatible de esta noche. Suerte para los dos. Gracias. No hay límite de tiempo, no está el reloj, ¿eh? Pueden pensar todo lo que quieran, ¿ok? Bueno, empiezo por Tomás. El esternocleidomastoideo, ¿es un dinosaurio o un músculo? Un músculo. Correcto. Manuel, ¿un chascarrillo es un sonido que se hace con los dedos o una anécdota graciosa? Un chascarrillo. ¿Tienen tiempo para contar? ¿Una anécdota graciosa? Correcto. Acuérdense que tienen tiempo, ¿eh? Se dice así porque... Tomás, ¿en qué ciudad se encuentra la Torre Eiffel? En París. Correcto. Manuel, ¿en qué ciudad se encuentra el Big Ben? En Estados Unidos. En Inglaterra. Claro. Por eso digo, en Londres está el Big Ben. Ya lo sabía. Pero quietos. Según Tomás, según la mitología griega, ¿cómo se llama la diosa de la belleza? Bien, sentrán, que tenés todo el tiempo del mundo. La mitología griega, la diosa de la belleza. Paso, paso. ¿No sabés? Afrodita. Sí, sabía, pero no se me acuerdo. En la mitología romana, Venus. Manuel, según la mitología griega, ¿cómo se llama el dios de los mares? Poseidón. Correcto. Tomás, ¿cómo se dice? ¿Pienso qué o pienso de qué? ¿Pienso qué? Por supuesto, correcto, porque la mayoría de la gente lo dice mal. ¿Pienso de qué? No, ¿pienso qué? Manuel, ¿cómo se dice me alegro qué o me alegro de qué? ¿Me alegro de qué? Correcto. Tomás, ¿cuántos lados tiene un icoságono? ¿16? 20. Estaba cerquita, 20. Yo te juro que no lo sabía. ¿Y icoságono? Bueno, Manuel, ¿cuántos lados tiene un dodecágono? ¿Cómo? ¿Cuántos lados tiene un dodecágono? ¿Dodecágono? ¿No? No es tiempo para pensar. ¿Cuántos lados tiene un dodecágono? 50. 12. 12. ¡Dodecágono! Susana, terminamos con esta ronda de cinco preguntas para cada uno. ¿Partaron? Así es. Por lo tanto, van a desempatar mediante una pregunta cada uno. Bueno, desempatamos por una pregunta cada uno. Una cada uno. Tomás. ¿Quién enunció la teoría de la relatividad? Newton. Einstein. Einstein. Albert Einstein. Manu. ¿Quién enunció la ley de gravedad? Eh... de gravedad. La manzana. Sí, piénsalo porque tenés tiempo. ¿Quién enunció la ley de la gravedad de la gravedad? Newton. Cada uno, Manu. Bueno, Manu. Vení, mi vida. Vení, vengan acá. Le vamos a entregar. Vení, vení. Vení a este lado y entregamos los premios que son la... Bueno, netbook de Fravega, la campera junior mistral, el viaje a la catarata de la Iguazú y vos lo mismo. Y vos además tenés la compu para el colegio, para la dirección. Sí. ¿No? ¿Estás contento? Sí. Bueno, mi amor, muchísimas gracias por haber llegado a la final. Muchas gracias por ser el imbatido. Y estos son los que nos van a gobernar dentro de unos años. Así que tenemos que estar calculando como lo que saben. Bueno, seguimos con el programa. Los despedimos con un aplauso grandísimo.